No te puedes perder este recorrido en tren en la ciudad de Charanuga. Para esto fuimos a la estación de ferrocarril del Valle de Tennessee y el plan que nosotros escogimos nos costó $24 por persona. Este plan consta de un recorrido de 6 millas por el este de la ciudad, mientras la tripulación narra hechos históricos que sucedieron por los lugares por el que el tren va pasando. Luego visitamos el taller para conocer algo de mantenimiento de las máquinas y después presenciamos cómo cambia de rumbo el tren con esta plataforma giratoria de 200 toneladas que cuando no existía el motor tenía que ser empujada por 200 hombres. Por último visitamos la tienda de regalos para comprar algunos recuerdos de este increíble lugar.